Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video Este Bueno ya hace mucho que no subió un video Hace un mes, hace 30 días Yo creo que ya era Considerable subir un video Lo que vamos a ver hoy En este video va a ser Las larvas de los Escarabajos Eudelia, que es la pilota Eudicella, que es la pilota Este Hace 4 meses Que los compre Y justo el chavo me dijo que se iban a morir Después de 4 meses Entonces se murieron, pero dejaron larvas Este Ahorita vamos a ver cuantas hay Este, mas o menos ya tuve la oportunidad De contar unas, ahorita vamos a ver cuantas hay Hay unas que Están mas grandes que otras Pero vamos a buscarlas para que ustedes las vean Y pues bueno Se supone que las larvas Se alimentan de corteza Como esta O esto A veces me da miedo esta tierra porque La otra vez que la estaba moviendo No se movía como que sola Como si tuviera como muchos espacios de aire Y Parecía que había Como cosas abajo Y la verdad es que como nunca había tenido Un Gusanitos Y larvas Este Me da un poco de miedo saber que Que había ahí Miren por ejemplo Aquí tenemos una Luego Por ejemplo esta que esta chiquita A ver si me intenta morderme Perdón Esta Tiene para otro lado Muy rapido Hace la tierra A ver si nos alcanza Ven Ahí esta Luego te muerden Las larvas Mas grandes En especial Me Mordieron Y no se siente chido Como que Están buscando la tierra Y como Así Y te muerden A ver si Lo puedo acercar un poco mas Ya me empezaron a morder Ahí esta Esta es una Vamos a dejarla por acá Esta supongo Que no tiene mucho de nacida Por El tamaño que tiene A ver si ahorita encontramos Una con un tamaño mas grande En 10 En 10 No se cuantas Hay Yo pienso que como unas 10 Incluso tal vez Un poco mas No se Por aqui se move la tierra No se si alcanzan a ver este puntito Aqui esta el bosano Y creo que este es uno de los Pequeños A ver Si se alcanza A ver No se si esta Enfocando Ya Si se enfoco Ahi esta Este es uno de los mas grandes Ya va a empezar a morderme Pero bajo Ah no no Esta como Tratando de darse la vuelta Es que Como que muerden Y dancia No No se siente padre No se si ustedes han tenido La oportunidad de tener Un estrabajo Adulto mas grande Que los de Udizela Este Y cuando caminan Se siente mas o menos Parecido así Como si se pincharan O algo así Y son muy rapidos En la tierra Me parece que no No sirven de mucho Pero si Ahorita tengo un problema Con Los Este Los gusanitos Miren ahi se estan enterrando Porque Resulta Que Hay como unos Parasitos Bueno no son parasitos No se como decirle Ahm Ahi se esta enterrando Este Ah De hecho vamos a dejarlo deca De hecho vamos a dejarlo deca De hecho vamos a dejarlo por aqui Este Son Como me dijo Son Acaros Tengo problemas con acaros Pero no son acaros Como Los de nosotros Que estan en la cama Son acaros de tierra Y al parecer Hay algo que les llama La atencion de la tierra Y De hecho Bueno Esto me lo dijo Mi compañero De que era de México Estarabajo Esto es que llaman Este canal Y de hecho El vende Estarabajo De hecho fue el que me lo vendio Este Me dijo Estos Estos Como se llaman Ahm Este Acaros Se alimentan De algo Que hay en la tierra O algo Les llama la atencion Pero que no se alimentan De ellos Que no son dañinos Para nosotros Y para los animales Por lo mismo Que no se alimentan De ellos Miren aqui Yo creo que Si alcanza A ver Este Esta Se lo saco Esta 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 mas Pequeño Miren Este Este Esta mas Pequeño Que el otro Entonces Esto a vivo A live Como dicen En los videos En En ingles Entonces Si 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 Estaba viendo Eh Quien se En cuanto Yo de Inactivo Les comentaba Eh Entonces Que no es muy malo Si no hay muchos Pero Que si puede Llegar a presentarse Un problema Este Al parecer Nada mas Es en esta tierra Tengo tarantulas Y no ha pasado nada De hecho Eh Mi stand De tarantulas Eh Junto con estos Estar abajo Está al lado De mi cama Y nunca ha tenido Problemas De hacer odio O que me quiten O que me pase algo O que se me metan En las orejas O algo así Al parecer No son dañinos Pero Si hay un problema Es que se mueve la tierra A lo mejor Hay hay uno también Este De que si se hacen muchos Me comento Que para eliminarlo Lo que tenía Que hacer Era meter Al horno Del microondas La tierra Durante Cinco minutos Porque son muy resistentes Bien Ok Como luego Que son muy rápidos Los Esos Animalitos Los botanitos A ver Por aquí Debe de estar Ya Aquí está Más grande Creo que Está más grande Sí Está más grande Que el otro Si no me gusta Que hagan eso Que se le quieran Morder A ver Se los voy a mostrar A ver Si enfoca Espero que No me quiera Volver Ah Se cayó Se lo agarro Entonces Lo que voy a hacer O lo que me dijo El chavo Somos demasiado Rápidos En la tierra Lo que me dijo El chavo Que hiciera Aquí está Otro Miren Como estamos Tratando Como de morderme Este Con esas mandíbulas No sé si alcanzaron A ver Lo voy a poner acá ¿Qué es? ¿Qué es? Me escapó uno Ah no Entonces ya va Uno, dos, tres Cuatro Dos Del mismo tamaño Supongo que los más grandes Los huevos Los pusieron En cuanto llegaron Aquí Porque en cuanto Llegaron Se empezaron Como a A parear No sé si puedo decir así A trocar Este Acá hay otro Y ese también Está pequeño Como que pusieron Muchos huevos Y apenas Están Inclusionando Algunos Aquí está Un poco No sé si un poco No sé si más de acá Ahí está Vamos a ponerla Los más pequeños Casi no se mueven A ver Déjenme Vigilarlos ¿Por qué? Uno, dos Tres, cuatro Cinco Corte Se vayan a salir Se está moviendo Ahorita Ahí es donde los tengo Ahorita no voy a sacar Toda la tierra Ah mira Aquí hay otro Este es igual De grande Que los de acá Al principio Y pues Aquí está Si lo puedo Mostrárselo Más de cerca Da ansias Al principio Dan asco Cuando los ves De hecho Eh Les voy a platicar En mi historia Cuando estaba más pequeño A veces Bueno Siempre me ha gustado Estar en la tierra Este Bueno Bueno Yo ya casi no hago eso ¿Verdad? Pero de más chiquitos Siempre me gustaba Como jugar en la tierra Y eso Entonces De más chiquitos Siempre salían Un buen de estos De este mismo tamaño O más grande Nunca supe Que eran Siempre Pensé que eran Como gusanos De algún escarabajo Pero Nunca supe De que Escarabajo Eran Ah miren Aquí hay otro Aquí está Ahí está No sé Si lo puedo acercar Un poco más Para que vean Cómo es Y empezó Y empezó a morder Yo se lo pongo Acá De hecho Luque se recomienda Que lo saques Del ferrario Y De hecho De hecho De hecho Déjenme contarles La historia De De que Hoy Bueno Bueno La verdad La verdad Que se murieron Los escarabajos Y Los quité Yo sabía Que iban a poner Huevos Pero no quería Buscarlos Porque Y se salen A lastimar O algo así Entonces Entonces Lo que hice Fue dejar La tierra Ahí Hacia la deriva Miren Aquí hay otro Ah Miren Aquí hay otro Este incluso Está más pequeño Que los otros ¿No? Es como Estar Se enfoca Rápido Se cayó A ver Bueno Yo digo que Este Ya fue el otro Que vi Y ya Sería todo Por aquí andaba ¿De dónde está? Acá está Miren Incluso Este está más Pequeño Que los grandes Pero está más Grande que los demás Entonces Les comentaba Que tenía este Problema de los Sácaros No sé si Incluso Se pueda ver A la cámara Y la panza Que tiene Como unos Sácaros Que viven Ahí con él No sé por qué Tiene razón No son como De la serpiente De hecho yo pensé Que eran como ¿Cómo se llaman Estos que se meten A la pata De la serpiente? Este Pero al parecer No es así A ver Entonces tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tenemos nueve Tenemos nueve Y no hemos Escarbado bien La tierra Supongo Que Podremos Encontrar más Pero Creo que por hoy Sería el video Si se fijan Casi no tiene Muchas cortezas Este Pues este Terrario Se le podrá decir así Pero creo que es suficiente Miren aquí hay otro Ah no alcancen a verlo Aquí está Entonces ya son diez Y acá hay otro Se movió Otro A ver Y acá hay otro Más grande Oh aquí está otro Y acá hay otro Más grande Entonces yo creo que Si son como unos Dieciséis Entre pequeños Y grandes Lo que pasa Es que este Terrario Se alimentan De cortezas Pero He visto que también Comen O bueno No sé si sea malo Esto yo no lo sé Pero Bueno Antes de que Supieran que se habían muerto Los escarabajos Lo que hacía Era dejarles comida Porque posiblemente Los escarabajos Se entierran En la tierra En varias rebundancias Entonces lo que hacía Era les dejaba comida Y amanecía mordida Entonces yo pensaba Que seguían vivos Hasta que después Me di cuenta Que ya no quedaba Mucho tiempo muerto Entonces al parecer Los gusanitos Se alimentan también De Las ¿Cómo se llama? Las frutas Miren aquí están Creo que si los Alcanzan a ver Ustedes Por ahí hay más Y pues bueno Tengo demasiados La verdad No sé qué hacer Todos son de la misma ¿Cómo podría decirse? Pues de la misma Del mismo papá Y mamá Este Y no sé qué hacer Con ellos Supongo que tendrán Que comprar Otro par Para poder cruzar Estos Con los otros Pero seguramente Los voy a vender Si alguno de ustedes Está interesado En accedido Me puede contactar Ya tengo una página De Facebook Espero Se los voy a dejar En el link De este video Y pues bueno Muchas gracias Espero que les haya gustado Y nos vemos No sé cuándo En otro video Bueno Saben que yo Les voy a empezar A subir actualizaciones De cómo van No Este Pues en it Hasta luego Bye